¡Suscríbete al canal! ¡Que se haya algo en el cielo! ¡Es un transporte! ¡Esperen! Va a haber un aterrizaje de emergencia. ¡Viene un avión cisterna! ¡Bomberos avisados! ¡Oíro! ¡Warewolf se espera! ¡Este avión va a alcanzarnos! ¡Sigue el dance con ojos! ¡Lo enveje! ¡Está ardiendo y viene hacia nosotros! ¡El avión cisterna ha perdido el control! ¡Apártense! ¡Aquí fue por tres! ¡Pero puedo regresar! ¡Que lo respeto! ¡Es imposible! ¡Re tirada! ¡Re tirada! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ten cuidado! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡Que baja! ¿El piloto está herido? ¿Está herido? ¡Salitorio! ¡Hombre! ¡Dios! ¡No! ¡Maldito sea! ¡Warewolf! ¡Despegar! ¡Vamos! ¡Re recibido! ¡Warewolf! ¡Pasar al canal 4! ¡Re recibido! ¡Warewolf! ¡Se acercan enemigos! ¡Tiene permiso para despegar de inmediato! ¡Entendido! ¡Warewolf! ¡Warewolf! ¡Vemos en el radar que se acercan varios aparatos desde el sudeste! ¡Enemigos confirmados! Recibido a Red Moon Uno, vamos hacia vuestra posición Me alegra de que nos acompañéis, coronel Igualmente, comandante Mágica Warwolf, unos bandidos se aproximan a Burj Khalifa, tienen permiso para atacar Ya empezamos, justo a tiempo Escuadrilla Warwolf, aún hay un transporte civil en la zona con pertrechos y personal Hacen cola para aterrizar Aquí Warwolf, recibido a Magic Guts, deja suficiente sitio al avión civil para que aterrije Vale, tampoco es que haya una guerra, ni nada Dios, se han vuelto locos Vale Pepe, vamos a por el blanco Aliados, no encabezco a ellos, hasta acá que te da con cárcel ¡Sí! ¡Buenos relojes de buena, tenemos que destruirlo! ¡Gracias! ¡Gracias amigo! ¡Dам caído! ¡Perfecto! ¡Buenos relojes de buena, 90! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No han acatado! ¡Súcero! ¡Emos combien de riesgos Praxis a rendición El control de tráfico aéreo de Dubai confirma que ha evacuado todos los radiones civiles. El control de tráfico aéreo de Dubai, en el próximo tráfico aéreo de Dubai. ¡Maldito! 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 Sube de derrasar ¡Maldito! ¡Maldito la pida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Guerrugunzuno a la torre! ¡Aquí la FAM! ¡Han eliminado al personal de la torre! ¡Y por eso estoy aquí! ¡Mítique su situación! ¡Pierdo presión de aceite y tengo dañados los controles! ¡Solicito permiso para aterrubar! ¡Muy permiso concedido! General, aterrubrimos transmisiones desde Tierra, ¿qué? ¡Sí, ya lo sé! ¡Mataron a nuestra gente! ¡Las transmisiones debieron salir de los aviones busos! ¡Sólo participó la cita de los pilotos busos! ¡No el personal de Tierra! ¡El comandante Yilich ha salido del hospital! ¡Y está al mando de los Leales! ¡Gracias! 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 ¡Más adelante! ¡Suscríbete con la muscularidad! ¡No oculta la preña! Pero para hacer nada, no se rompó la destrucción ¡suscríbete! Sin parada, en redes comunicaremos con nuestras exigencias y condiciones. A ver, ¿hasta dónde les lleva su arrojarse? ¡Suscríbete al canal!